Nuevamente aquí en Red Interior dentro del predio de AgroShow Copronar. Y prácticamente cerrando esta nueva edición, nos encontramos con el presidente de la cooperativa y también de la organización, obviamente, de AgroShow Copronar. Y con él vamos a hablar de cómo fue esta nueva edición, cuáles fueron los objetivos en su momento y cuál es el balance general prácticamente al cierre de este nuevo evento de AgroShow Copronar. Buenas noches. Para nosotros es un motivo de orgullo de estar nuevamente con ustedes acá y decir que para nosotros como Copronar fue un éxito, más una vez, el evento ahí de nuestro AgroShow. Los dos primeros días no tuvimos mucha participación de la gente, pero entendemos de los trabajos que había en la chacra, pero gracias a Dios vino la lluvia para germinar lo que se sembró y también para apoyar el evento también del AgroShow. Entonces fue un bendecido duplamente. Pero realmente AgroShow sin lluvia no es AgroShow, ¿verdad? Un día por lo menos tiene que llover, ¿verdad? Así mismo. Y siempre cuando viene, viene mucha lluvia. Sí, como para todo el mundo. Pero es importante también, presidente, hay gente que me preguntaron, pero ¿y qué tal los negocios? ¿Cuál es el clima de la gente que estuvo participando aquí? ¿Están contentos? ¿Pudieron cerrar algunos negocios o precontratos, por decir así? Bueno, yo hablé con algunos, no fue posible hablar con todos, pero ellos también estaban contentos por los resultados también y por la participación de la gente, principalmente en el día de hoy. Y también si no se cerró el negocio acá, se empiezan los negocios acá. Y como también la gente no terminó la cosecha, quieren terminar y después van a cerrar los negocios. Pero acá es un inicio de la negociación, entonces ciertamente va a salir mucho negocio a partir de ahora. Y bueno, también es importante que, no recalcamos en su momento, pero nosotros pudimos ser partícipes de muchísima mano de obra. Y no solo de aquí. Vienen de asociación, vienen de todas partes. Vinieron de Foz, Toledo. Creo que de Estados Unidos también vinieron, ¿verdad? Sí, tuvimos visita inclusive de Estados Unidos. En realidad se creó mucho trabajo a la gente también de toda la región. Vino de Encarnación, de Ciudad del Este, de Asunción e inclusive de toda la región acá. Entonces eso es también, inclusive de Argentina. Es bueno porque se crea la mano de obra y también la gente tiene un medio de vida también. Claro, es importante porque los que vienen, por supuesto, vienen a buscar oportunidades de negocio, de trabajo. Y siempre algo se lleva. Hoy hablábamos con unos chicos de Toledo y por primera vez vinieron a la región. Están impactados de cómo es nuestra región y admirando un poco el trabajo y la oportunidad de negocios que ellos están llevando desde aquí. Cosa que a veces uno no se entera, presidente. Es verdad. Nosotros tenemos expositores también de Brasil, trajeron máquinas de aliás, estamos expondo, y con la intención de poner una industria acá. Ah, buenísimo. De máquina propulsada, fumegadora y... Autopartes, digamos. No, directamente armar las máquinas. Armar la máquina, hacer la industria de la máquina acá en Paraguay. Y no, exclusivamente acá en Naranjao. Lo vamos a traer para Naranjao. A Naranjao, seguramente. Sí. Qué importante eso, ¿no? Seguramente, ¿no? Porque viene a traer divisas y también empleo para la gente, para las familias también, ¿no? Y eso es muy importante. Claro. Y el impacto no es solo para Naranjao. Siempre el impacto es para uno no se imagina. Bueno, me imagino que una vez terminada esta agroshow, van a hacer un balance y comenzar a trabajar para el año que viene. Certamente. Mañana ya vamos a pensar en el próximo evento. Y vamos a corregir las cosas que de repente erramos o a ver no salió como debería ser. Es así mismo. Siempre hay que corregir. Claro, quien hace la cosa puede equivocar. Y la intención es ya a partir de lunes, martes, porque lunes es feriado, a partir de martes ya pensando en el próximo año. Ya sentamos también con los compañeros y con la gente también que colabora ahí. Y ya tenemos alguna idea para el próximo evento también de cambio y de novedades. Porque hay que ir mejorando y para que también tengan un atractivo para la gente que viene. Sí. Y también a los expositores también que 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 posamos atraer a la gente a participar. Perfecto. Y don presidente, queremos de alguna manera conocer muchísimos colaboradores de la cooperativa. Muchísima gente de funcionarios y no están en este momento aquí, ¿verdad? Que trabajaron hace tiempo, están trabajando Así mismo Usamos, en verdad, la estructura De copronar mismo, con los funcionarios Algunos tercerizados Porque no es posible, en algún sector No había forma de cerrar Nosotros teníamos La cosecha también Exacto, teníamos gente para trabajar Pero debido a la cosecha y la siembra Entonces, en los sectores Que no hubo caso de sacar gente Algunos, sacamos Algunos, pero en el medio De caminos no quiero volver Para ayudar a la gente Que estaba en el sector Ayer, en el lanzamiento Los escuchamos, sus palabras Y hubo Digamos, un pedido, por decir así De varias personas Que reclama No solo el campo, sino Digamos, todo Paraguay En este caso, la zona productiva Seguridad y otros reclamos ¿Está preocupado por la seguridad, presidente? Con certeza Nosotros No acá en la central Pero en la sucursal Fortuna Tuvimos invasión De tierra Ah, sí Inclusive De socios nuestros Que gracias al esfuerzo De tanta gente Fue conseguido liberar la tierra En enero Para plantar No conseguimos Asembrar Por debido Invasión Que la gente No estaba dejando Asembrar Con terras Ya tituladas Sí Pagando su impuesto Propiedad privada Propiedad privada Entonces Por eso Que recalcamos Con la seguridad De la propiedad Sí Que se respete La seguridad Eso es un pedido A las autoridades ¿No es cierto? A nuestras autoridades Que también De su respaldo a eso ¿Tuvieron alguna En su momento Tuvieron algún apoyo De las autoridades O no? Tuvimos No podemos negar También Tuvimos También La institución De FECOPROD También nos Colaboró También Pero Algo también Había por detrás Eso Eso iba a decir Políticamente Entonces Esas cosas No es posible No podemos Admitir eso Y queremos Que eso Seja Banido No puede Hay que desaparecer Porque Da una Certa inseguridad A la A produtor Y un certo Desánimo Porque Se compró La propiedad Se pagó Se pagan Los impuestos Y ahí Viene La Cualquiera Y se va Encima de su propiedad Eso no Podemos Dimitir El riesgo De vida También Que van En ese tono Certamente La gente No podía Llegar En su propiedad Que con mucho esfuerzo Se compró Se pagó Ninguno Vino A sacar La tierra De ninguno Bueno Entonces Lamentablemente Porque es lamentable Y sobre todo Para Pero yo pienso Que de alguna manera Afecta a toda la sociedad Este tipo De De eventos Por decir así Y que importante También Que todos los que Estamos allí El público En general Sepan Que no todo es fácil Porque cuando ven Esta linda Producción Creen que es todo fácil Y sin embargo Por detrás Tienen También Alguna mochila Bien pesada ¿Verdad? Certamente Por ejemplo El año pasado Con la producción Que tuvimos Mucha gente La mayoría Se quedó debiendo No conseguieron Pagar El propio Costo De la producción Y eso Y eso Ninguém ve Y pedimos Al gobierno Que perdonase El anticipo No es perdonar El impuesto Pedimos Que perdonase El anticipo Del impuesto Y todavía Todavía no se perdonó Se adelantó Y Ninguno Nosotros pagamos El anticipo Como correspondía Entonces Estamos haciendo Nuestra parte Simplemente fue un pedido No pedimos Que 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 perdonase Que perdonase Que tenga una Consideración Verdad Con El tema De que no todos los años La cosecha es buena No todos los años Es resultado positivo Y bueno Pero Lamentable Siempre el productor Lo único que no pierde La esperanza Dice Así mismo Se concechó Muy mal La previsión No era de llover Y la gente Volveó a sembrar Porque El productor Que va a hacer Si no produce Tiene que sembrar siempre Nada Y ahí se queda peor Entonces Acreditó Sembró Gracias a Dios Se produzió bien La safrinha Y acabó Pagando parte De sus deudas Y una gran parte Se quedó Para este año Y gracias a Dios Tuvimos algunos problemas Pero Vamos a cosechar Melhor Que el año pasado Fantástico Bueno Algo más Que usted quiera agregar Algo que Querría Decirle a los expositores Queremos agradecer Queremos agradecer Más una vez La gente Que acreditó Y que siempre acredita Y viene apoyando Nuestro evento Los expositores Porque también También por el apoyo Y con los compañeros Estamos en la coordinación Pero necesitamos de la gente Para colaborar Que hay muchas cosas Que hacer Acompañando Los inversionistas Los expositores Muchas gracias Muchas gracias Y nos vemos muy pronto Hasta luego Gracias